Sigo machucando otra vez Hoy me encuentro lejos, extraño a mi pueblo, donde nací Hoy me encuentro lejos, extraño a mi pueblo, donde nací Mi familia piensa que ya lo olvidé, pero no, no es así Yo quisiera regresar, pero no puedo, tengo metas que cumplir Yo quisiera regresar, pero no puedo, tengo metas que cumplir Sufro mucho, al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlas feliz Sufro mucho, al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlas feliz Ay mis hijos seguro que volveré, no me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir, muchas cosas que en mi vida yo he soñado Ay mis hijos seguro que volveré, no me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir, muchas cosas que en mi vida yo he soñado Ay mis hijos seguro que volveré, ay yo les juro que nunca lo olvidaré Ay mis hijos seguro que volveré, ay yo les juro que nunca lo olvidaré No me culpen, hijos míos, ustedes saben que siempre los recuerdo Ay Dios, chocando otra vez Sufro mucho, al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlo feliz Sufro mucho, al no estar con ellos, pero es que yo quiero hacerlo feliz Ay mis hijos seguro que volveré, no me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir, muchas cosas que en mi vida yo he soñado Ay mis hijos seguro que volveré, no me culpen si solos yo lo he dejado Es que quiero para ustedes construir, muchas cosas que en mi vida yo he soñado Ay mis hijos seguro que volveré, ay yo les juro que volveré, ay yo les juro que nunca lo he dejado Ay mis hijos seguro que volveré, ay yo les juro que nunca lo he dejado